El granjero no siquiera compartirían la nieve en invierno. Una pobre anciana vivía cerca de ellos. ¡Vamos! ¡Vamos! Lo único que tenía la anciana era un pollo llamado Petrushka. Ella se puso celosa y vio que sus gallinas no se comportaban como las de la anciana. ¡Vamos! Por la noche no se ve nada. ¿Por qué lo pusiste aquí? ¡Vamos! ¡Estoy cansado! ¡Va mi esposa! 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 ¡Va me esposa! ¡Ahh! ¡Esposa! ¡Ahh! ¡Ahh! meiner cariño. Buenos días. Justo en ese momento, la vecina vino a pedir prestado un poco de maíz. El molinero estaba confundido Comenzó a gritar No tenemos maíz No tenemos nada para comer ¿Estás aquí? El molinero estaba confundido El molinero decidió consultar con un hombre experimentado Un herrero El molinero le contó su problema Y le pidió ayuda al herrero El molinero El molinero El molinero El molinero El herrero realmente no pudo ayudar Ve a un tonelero dijo Tal vez pueda ayudarte El molinero le contó un tonelero sobre su problema Y le pidió ayuda Al molinero no le gustó esta solución No podría abrazar ni besar a su esposa Así que el tonelero le recomendó ir hasta el final Del pueblo A casa de una gitana Quizás ella sepa de dónde viene el problema Y qué hacer con él Las cosas pintan mal Dijo la mujer gitana Su esposa le ha robado el pollo petrusca a la anciana Solo una cosa puede salvar a tu esposa Y a ti también Si haces una buena acción por tu vecina Ella te dirá la palabra mágica ¡Oh! ¡Oh! La anciana preguntó al herrero y al tonelero Cómo devolver su amabilidad No te preocupes, dijeron ¡Bien! ¡Gracias! ¡Qué gente tan amable! Si le hace un favor a su vecina Ella te dirá la palabra mágica El molinero confesó que Su esposa le había robado el pollo Le pidió a la anciana que los perdonara Y prometió no molestarla más Bueno, la anciana dijo Está bien que trajiste mi pollo petrusca Dios es tu juez Ahora aquí hay un gallo y maíz para ti Pide lo que necesites Siempre serás bienvenida La anciana estaba feliz Ahora tendré gallinas Gracias Gracias querido vecino Gracias ¡Gracias! 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 Desde entonces, la esposa del molinero nunca robó. Y el molinero más nunca trató mal a su vecino. ¡Gracias! 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 Una vez, había un hombre y el hombre tenía un gato. El gato causó muchos problemas y era un glotón terrible. Ese gato no sirvió para nada excepto para daños. Finalmente, no pudo soportarlo más. Agarró al gato y se lo llevó al bosque, lo más lejos que pudo para que el gato no regresara. ¡Gracias! El hombre estaba tan adentro del bosque que incluso soltó y tiró la bolsa que tenía y corrió a la casa tan rápido como pudo. ¡Rápido como un guiño! El zorro pasó y vio la bolsa y sintió mucha curiosidad por ver qué había en ella. El gato estaba adentro, muerto de miedo. Escuchó a alguien pisoteando fuera de la bolsa. Pensó en un zorro. Me llevaré la bolsa a casa y la abriré allí. El gato y la zorra se miraron y ambos estaban bastante asustados, pero muy curiosos. En todos mis años en el bosque nunca he visto un animal como tú. ¿Quién eres tú? Soy Kotafei Ivanovich. Me han enviado desde los bosques siberianos para ser gobernador. Sí. ¿Gobernador? Gobernador. ¡Qué gran gobernador eres, Kotafei Ivanovich! Tal porte y tal uniforme. ¿Qué dices, Kotafei Ivanovich? ¡Vamos a casarnos! ¿Casarse? ¿Cuál es tu nombre? Soy Lisa Beter Petrovna. Bueno, Lisa Beter Petrovna. Está bien, me casaré contigo. Así que empezaron a vivir juntos. Eran felices de día y de noche, cantando canciones y jugando a dar palmaditas al pastel. ¡Oh, mi pobre Kotafei Ivanovich! ¿Has tenido tanta hambre? Estabas corriendo. ¿Toda la noche tratando de encontrar algo para picar? Bueno, ir a buscar algo de comida mientras tú quédate aquí y reúne tus fuerzas. Pronto tendremos una vida rica. La zorra corría por el bosque recogiendo los hongos y mirando alrededor. De repente, apareció un lobo. Hola, zorra. ¿Por qué estás recogiendo hongos que no quieres comer? Bueno, yo no. Pero mi esposo, Kotavenovich, ama. ¿Qué Kotafei Ivanovich? ¿No has oído que nos lo enviaron desde los bosques siberianos para ser gobernador? Solía ser una zorra soltera y ahora soy la esposa de nuestro gobernador. Recoges regalos, pescado, mucha carne, ponlo en el claro y escóndete cerca. Quizás Kotafei Ivanovich no se dé cuenta de ti. Es pequeño, pero tiene mal genio. Y si algo no sale como quiere, puede destrozar a alguien. ¿En pedazos? ¡Guau! Y luego la zorra fue a recoger bellotas. ¿A qué? ¿A qué te refieres? Con marido. ¿Zorra? No son para mí, son de mi marido, Kotafei Ivanovich. ¿A qué te refieres? Con marido. El que nos fue enviado desde los bosques siberianos para ser gobernador. ¿Podrías pasarme esa bellota que no alcanzo? De ninguna manera, escucha, zorra. Quiero, quiero ver a tu gobernador. Recoge algunos regalos, pescado y carne, y ponlo en el claro y escóndete en algún lugar cercano. Tal vez Kotafei Ivanovich no se dé cuenta de ti. Es rápido e implacable. De ninguna manera. Hola, querida zorra. ¿Qué quieres? Necesito algunas frambuesas para mi marido, Kotafei Ivanovich. Kotafei Ivanovich, quien nos fue enviado desde los bosques siberianos para ser gobernador. Muéstrame. Es pequeño, pero con un temperamento muy desagradable. Puede hacerte pedazos. ¿En pedazos? Por favor, ayúdame. Recogiste algunos regalos, algo de pescado y carne, y lo pusiste en el claro, y luego escóndete lo mejor que puedas. Entonces tal vez Kotafei Ivanovich no te haga daño. ¿Estás aburrido, Kotafei Ivanovich? Te traje algo de comer. ¿No te gusta? ¿Quieres algo delicioso? Pronto lo tendrás. Animales grandes a punto de llegar con regalos. No te asustes. Te echarán un pequeño vistazo y seguirán su camino sin que nadie haya visto un verdadero gobernador en nuestro bosque. De ninguna manera. A humillarnos ante la zorra, a su marido. Cállate, puedes irte y meterte en problemas. No nos metas en problemas. La zorra dijo que nos escondiéramos. De ninguna manera. De ninguna manera. ¿Pues viene el gobernador? Ningún cuerpo. Quizás deberíamos darle una señal. Oye, oye. Detente. Corre hacia la zorra y dile que hemos venido con los regalos. Ven con Kotafei Ivanovich. Me dijeron que les dijera que han venido con un regalo y que pueden salir. De ninguna manera. De ninguna manera. Bien, ¿ellos vienen? Parece que sí. ¿Cómo es él? ¿El gobernador? Es un poco pequeño. Vamos, Kotafei Ivanovich. No te enfades con ellos. Te trajeron deliciosos regalos. Ahora tendrás tu delicioso relleno y entonces tal vez no estés tan enojado. Y si no te gusta el banquete, puedes comértelos en su lugar. ¡Ey! Oye, oso. ¿Qué está pasando? No puedo ver nada. Es un desastre. Está maullando, maullando. Me preocupa que venga por nosotros. ¿A dónde vas, liebre? ¿Cansado de la vida? No puedo soportarlo más. Me busco a mí mismo. 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 ¡Oh, sí! ¡No puedo soportarlo más. Oh, sí! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! El gobernador te hará pedazos y se lo dirá a los demás para que nunca lo hagan enojar a Kotafei Banovich tampoco. ¿Qué paliza les dice Kotafei Banovich? Lo recordarán por mucho, mucho tiempo. Y desde ese día, el gato y la zorra vivieron una vida rica y feliz. ¡Vienen! ¡Vienen! ¡Ellos traen los regalos! ¡Están viniendo! ¡Están trayendo su presente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ayuda! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh ¡Ahhh! ¡Qué casa tan bonita! ¡Oh! ¡Casa de cabra! ¡Ey! ¿Hay alguien ahí? ¡Wow! ¿Paredes de panqueques? ¡Oye! ¡Cucú! ¿Un horno de queso? ¡Mmm! ¡Oh! ¡Qué delicioso! ¡Ah! ¡Ew! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Por el sendero vamos! ¡Las cabras maravillas! ¡Con brazos! ¡Y pies! ¡De belleza sin igual! ¡Somos cabras! ¡Y estamos aquí! ¡Y estamos aquí! ¡Como libélulas! ¡O como polillas! ¡Tantirán! Tantirán! 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 Tantirán. Ramías jirarán. ¡Si viajas por el mundo no encuentras nada igual! ¡Si viajas por el mundo no encuentras nada igual! ¡Tantirán! Teran! Tiran. ¡Tirán! Tirran. Tira-tira. ¿Quién destrozó nuestra dulce casa creada? Vamos ahora mismo a encontrar a este villano y pisotearlo. Agarró unos cuernos. Debo esconderme. ¿Dónde me escondo? ¡Aquí! Ustedes miren dentro de la casa. Yo me quedaré aquí. Eso haremos. ¿Hola? Ajá. ¿Por aquí? Sí, no hay nada aquí. No hay nada aquí. Y absolutamente no hay nada aquí. Se comió todo y se fue. Necesitamos arreglar la casa antes de que el sol se vaya. No usamos troncos y tampoco ladrillos. Nosotras construimos con panqueque y panecillos. Y todas sabemos que hay una gran ventaja. Es muy agradable. Y llena de sabor. Tranquilán, 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 tiradán. De panqueques y queso, nuestra casa hecha está. De panqueques y queso, nuestra casa hecha está. Tranquilán, 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 tiradán. Amigas, ¿y si ese ladrón vuelve? Vamos a mantener una vigilancia estricta. Chicas, ¿oyeron eso? Spacey, duerme como un tronco. Bueno, eso pasa con los que comen en exceso. Vayan, vayan, chicas. No voy a permitir que ningún enemigo pase por aquí. Sí, si no me equivoco, ella va a estar dormida en dos minutos. No hay nadie por aquí. Y nadie aquí. Tengo sueño. Bueno, el tiempo se detiene. ¡Oh! Tengo una idea. Bye, 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 Yuski. El sol se ponía sueño pesado, Dándola bienvenida a una canción de cuna de cabra. Duerme los ojos, duerme los cuernos, Duerme las cuatro patas. ¡Adiós, cabras! ¡Gracias a usted, casa! ¡Oh, no! ¿Qué hago? Bueno, bueno, cabra. ¿Con qué ningún enemigo va a pasar? Y yo digo que ahora tendrá que reparar la casa. Ya lo arreglé. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Chicas! Chicas, en mí pueden confiar. Lo que prometo, lo hago. Y lo que no confío es en esa presunción. ¿Qué? ¿Qué? ¡Eres hermosa! Bye, 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 Yuski. El sol se ponía sueño pesado, Dándola bienvenida a una canción de cuna de cabra. Duerme los ojos, duerme los cuernos, Duerme las cuatro patas. ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Qué tonta! Sí, como era de esperar. Chicas, solo se me cerraron los ojos. No sé cómo pasó. A la pared le falta un panqueque. Esto no tiene sentido, idiotas. Yo voy a vigilar mientras se trabaja. Vayan, idiotas. ¡Vamos! Vamos a escondernos a ver qué pasa. No veo nada. Bye, 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 Yuski. ¡Aaah! El sol se ponía sueño pesado, Dándola bienvenida a una canción de cuna de cabra. Duerme los ojos, duerme los cuernos, Duerme las cuatro patas. Ahora mismo. ¡Aaah! 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 ¡Te tengo! Pero, chicas, es solo una niña. Sí, pero se metió a la casa sin permiso. ¡No! ¡No, señoras cabras! ¡No es lo que ustedes piensan! ¡No tengo la intención de nada malo! ¡No tengo casa! ¡No he comido ni bebido en tres días! ¡Y sus cuernos me asustan! ¡Perdónenme, por favor! ¡No tengo a dónde ir! ¿Te comiste nuestra casa y nos engañaste? ¿Y ahora quieres vivir con nosotras? No me parece. ¿Y comiéndose la casa? Eso no me parece tampoco. ¡Y vete mientras tus huesos aún estén intactos! ¿Será que nos ocupamos de la pequeña niña? ¿Qué están planeando estos matones? ¡Lobos! ¡Veo lobos! ¡Vamos, cabras! ¡Apúrense! ¡Corran por tus vidas! ¡Por favor! ¡Al ataque, chicas! ¡Corre como nunca, cariña! ¡Fuera de aquí! Así que tú eres la heroína de la noche. ¡Guau! ¡Eso fue genial! Eres nuestra heroína. Ahora quédate con nosotras, por favor. ¡Por favor! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Buenos días! ¡Paleje a cariño! ¡Mi amorcito! El sostén de la familia Ajá, no hay nada aquí y aquí. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? El almuerzo es realmente malo si no hay pan. Papito, no tenemos harina ni sal. Deberíamos ir a la ciudad. Deberías pedir prestado un carro a tu hermano. ¡Ey! ¡No lo dejes escapar! ¡Vamos! ¡Agárralo! ¡Ey! ¡Tu cerdo se escapa! No me lo digas. Estás del lado equivocado. ¿Qué quieres? ¿A dónde vas? Al mercado de la ciudad. A comprar harina y sal. Me gustaría... Usar tu carro. Harina y sal. ¿Sabes qué? Te acompaño. Vayamos juntos al pueblo. Me gustaría ir juntos. Vamos a ir en mi carro y con tu caballo. Seguro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Vamos! 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 ¡Dulce corazón! ¡Vamos! ¡No tan rápido! Pero una piedra los hizo atascar. Se cayó una rueda. Y entonces los hermanos no llegaron a la ciudad. Tuvieron que pasar la noche afuera en el campo. ¡Vamos! 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 Podría ser el más rápido y el más gordo. Para la que ya realmente no lo sé. Mañana será un nuevo día. Es el madrugador el que atrapa al gusano. Levántate. El Sar está esperando. Tengo respuesta a sus acertijos. Entonces, ¿lo resolviste? Sí, tu real ex exa majestad. Oh. Respóndeme, ¿cuál es la cosa más gorda del mundo? Su majestad real es su cerdo real, majestad. Sí. Oh. ¿Y qué es lo más rápido de la Tierra? Lo más rápido en la Tierra es el semental marrón de la majestad real. Eh, entonces, ¿cuál fue el tercer acertijo? ¿Qué es lo más suave del mundo? Esa es tu cama real de plumas. ¿Y tú? ¿Qué dices? El más suave, su majestad, es una mano. No importa lo suave que sea tu almohada. Tu mano debajo de tu cabeza. Lo más rápido es un pensamiento, Padre Sar. ¿Eso es un pensamiento? Puede volar sobre el mundo en un segundo y lo más gordo es el suelo. ¿Qué? Entonces cómelo. De hecho, el suelo es el más gordo, ya que la Tierra es la que le da la comida y la bebida a todo el mundo. Y da la luz a todo. Y todo lo que hay en tu mesa es un regalo de nuestra Tierra. ¿Lo pensaste por ti mismo? No, no, fue mi hija. ¿Qué hija, ah? Como de este tamaño. Es pequeña. Ah, tan pequeña. Si es tan pequeña, ah, dile que venga acá. Asegúrese de que no esté a caballo, pero no a pie, ni vestido, ni desnudo. Y déjame pensar. Y que traiga, bueno, sin regalo y con regalo. Ja, ja, ja. Necesitamos un gorrión. Ja, ja. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ella es mi hija. Le dijeron que no viniera ni a caballo ni a pie, ni vestido ni desnudo. Sin regalo, pero con uno. Esto es para ti. Se fue mi regalo. Una cosita tan pequeñita y ella le dolió al Zar. Impresionante. Tan pequeña, todavía tan inteligente. Soy inteligente, pero tú, Padre Sar, puede que tú también hayas nacido en el vagón. ¿No sabes quién dio luz al potrillo? ¿Qué vergüenza para ti? Echa un vistazo a ellos. Es hija del potrillo. ¿Hija del potrillo? Sí, ¿eh? Sí. Oh, no. Padre Sar, por favor, ten piedad de mí. Ten, tómalo. Ja, ja, ja. Un carro con vida. Ja, ja, ja. Así que todo salió bien. El potro le fue dado a Kuzma. Los jueces al establo, por supuesto. Estaba mucho más ordenado allí. El mal debería quedarse quieto. Así que todo salió bien. La justicia siempre tiene la última palabra.